Mundo interior Mundo interior Mundo interior Mundo interior Mundo interior Mundo interior Regalaría En el rey de esta usted no va a hoy, no es un gemerio Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Y no lo haré, no lo menos de una verdad Porque sí, no me sirve de nada Sin ferida, lo pruebo y no funciona Sin ferida, no veas que no puede ser El mundo interior es todo lo que tengo El mundo interior, a ti te lo dejo ver Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Mi amado y cuando va a ver un secreto Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto Mi amado y cuando va confiando a ver un secreto ¡Gracias!